qué tal amigos buenos días un día más gracias a dios haciendo otra instalación esta vez un mini split bueno aquí tenemos este que se va a instalar en otra casa mañana y ahorita andamos instalando uno para la sala aquí andamos de nuevo disconect nueva línea dedicada desde el panel con su breaker este es el condensadorcito nos falta poner el cable todavía y para que se mire más limpio y vamos a ver acá adentro donde se puso él el y una de adentro ok pues ahí está todavía nos falta por por terminar poner la cover echando anda pues hacemos mini splits también con mucho gusto le podemos ayudar al 7 14 3 3 5 3 2 7 0